En este canal, no solo abrimos nuevos sorpresa, cajas con sorpresa, o botes con contenido super secreto. Además, podrás encontrar historias fantásticas, muy coloridas, y divertidas. Pero, cuidado, no todos con los ojos, también hay acción, suspenso, y personajes malvados. Pero también hay superhéroes. Yo soy el super niño. ¿Estás segura que esto va a funcionar? ¿Podrán vencer al mal? Cuidado, 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 es que acaba de choquear con un zapato. Quizás sí. ¿Puedes doblarme con más? ¿O no? ¡Una doble, doble! ¡Oh, señores! ¿Alguien llame al 921? Para ver estas historias y muchas más, suscríbete y subí los videos todos los viernes. ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Gracias!